Ferromex reanuda operaciones de trenes de carga en algunas rutas donde considera no hay condiciones de riesgo elevado de presencia de migrantes. Agrega que implementa un monitoreo continuo en las vías del norte del país, particularmente en las rutas impactadas por el tránsito migratorio. Estados Unidos otorgará el estatus de protección temporal a 14.600 afganos que llegaron al país entre el 15 de marzo de 2022 y el 20 de septiembre de 2023. Este estatus no les da derecho a permanecer a largo plazo en el país ni a obtener la ciudadanía, pero sí los protege de ser deportados y les permite trabajar. La selección mexicana de fútbol se mantiene en el lugar 12 del ranking mensual de la FIFA, por debajo de Estados Unidos en la posición 11. Brasil, Inglaterra, Bélgica, Croacia, Holanda, Portugal, Italia y España se ubican entre las mejores 10 elecciones del mundo. RBD desmiente a senadores que anunciaron la asistencia de la banda en el Senado para recibir un reconocimiento en el mes de diciembre. En un comunicado, los cantantes informan que ninguno de los integrantes de la agrupación o su equipo de trabajo han confirmado su participación y se deslindan de dicho evento u organizadores.